Así es la tienda de God of Coffee en el 2022 Que bonito, sería tener tu propia playera de God of Coffee Hola que tal a todos chicos, yo soy God of Coffee Mejor conocido como El Calvo Y bueno, este no era el video que quería sacar el día de hoy Como saben, en este canal me gusta sacar las historias Los demás canales para vlogs, para temas personales y todo eso Tengo los demás canales que tienen en la descripción Pero el día de hoy me apetecía contarles esta rápida noticia bastante importante Y es que como están leyendo en el título, sí chicos Tenemos por fin una tienda oficial donde se vende la mercancía oficial de God of Coffee Es un hecho, lo tenemos y es lo que les quiero contar el día de hoy Bien, y estamos en la página la cual es NiñoGamer.com Les voy a dejar el enlace de la página de mi mercancía en la descripción del video Igual la van a tener por aquí Este, donde podemos ver pues la mercancía que por el momento estamos manejando La cual por el momento es bastante simple Ahorita solo tenemos dos, lo que es el logo de YouTube y lo que es el logo de Twitch O de mi tercer canal, vale Tenemos estos dos diseños por el momento Van a llegar más diseños en el futuro para que estén atentos No solo van a venir playeras, van a venir más sorpresitas como tazas por ejemplo Pero por el momento tenemos las playeras para todos aquellos que me habían estado pidiendo Porque mucha gente me estaba diciendo Coffee Pues para cuando una playerita oficial, donde la podemos conseguir de God of Coffee Pues mira, este es el momento, aquí está, aquí la puedes adquirir Recuerda NiñoGamer.com Igual lo voy a anunciar en un video en general Porque ya saben que mucha gente no ve este tipo de videos Pero sí, aquí por fin la tenemos Y te digo, tenemos tanto en su versión de normal Como en su versión logo, perdón Y versión logo de Twitch, vale Que yo sé que decir a Twitch aquí está medio prohibido No solo estoy yo, hay varios creadores de contenidos Está Blinker, está Tanikyo que ya muchos conocen aquí Está Alex de Cultura Videojuegos El Gran Lechu también está aquí Y bueno, un gran cantidad de creadores de contenido aquí Y es bastante simple Se hacen envíos Ahorita no recuerdo a dónde eran todos los envíos Envíos, envíos, envíos Pero creo que es para gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá Si no mal tengo enterado Pero bueno, México es seguro Y les digo, gran parte de todo Latinoamérica Enviamos a todo México Podemos enviar Si necesitas, por favor, contáctenos Ok, aquí tienen Si no aquí tienen la parte de ayuda Aquí es donde les pueden decir, vale Pero como les digo, México completamente seguro Pero sí chicos Rapidito les quería mostrar esto Ya tenemos la tienda Y pues, más que nada para todos aquellos que querían Su playera de God of Coffee Pues ya pueden ir adquiriéndola Y pronto se viene lo que son las tacitas y todo eso Y sigan revisando esta tienda chicos Porque como les digo En un futuro no muy lejano Va a haber más diseños, más cositas Y espero de su completo apoyo Y bien, video cortito Porque el video es cortito Así que espero le den su like Su compartan y todo eso Y... ¿Qué más puedo decir chicos? Soy God of Coffee Nos sintonizamos Luego Pero aquí digo ¡FIN!